Recuerdo aquella vez cuando te conocí, fue algo maravilloso Lion Flow, el melódico, pa'l mundo Recuerdo, cuando yo te conocí ¿Cómo? Recuerdo tu hermosura, recuerdo tu hermosura Recuerdo tu hermosura, recuerdo tu dulzura Cuando tú me besabas y me decías que me amabas Día y noche entera en tu cama me anhelabas Con las palabras bellas que tú siempre me hablabas Recuerdo, cuando yo te conocí Recuerdo tu hermosura Recuerdo tu dulzura Recuerdo, recuerdo, recuerdo Recuerdo tu hermosura Recuerdo tu dulzura Recuerdo, recuerdo Escribiendo poemas, muchos versos para ti Incluido en tu mirada, mi dulce baby Con feeling I'm sorry, solo para ti Nunca te olvides de mis sentimientos, hoy elegí Porque tú sabes que te amo y que te adoro Te quiero mi cloro, bella mi tesoro No hay nadie más que tú en este mundo Por eso te dedico mi lírica, pa'l mundo Recuerdo, cuando yo te conocí Tú sabes, eh Te amo, te amo Lion Flow Pa'l mundo Pa'l mundo Pa'l mundo Pa'l mundo Pa'l mundo